Es la una con 56, ya arrancaron las campañas en los estados de la república que tendrán elecciones el próximo 5 de junio. De hecho ya van varios días en que los candidatos están realizando sus actividades de proselitismo. Todavía no entramos a la fase más intensa, cuando estaremos viendo debates, mucha discusión en distintos temas en diferentes estados. Y aquí en este espacio, como ya le había yo comentado hace unos días, pues vamos a estar entrevistando a los candidatos y preguntándoles sobre temas, los temas importantes para los estados. Hoy nos acompaña aquí en la cabina, se lo agradezco mucho, Enrique Serrano Escobar, el excandidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación y complemento en el sentido de que también soy candidato del partido Nueva Alianza. De una coalición. Así es, del partido Verde y del partido del Trabajo también. Bueno, de una coalición de cuatro partidos. Así es. Por cierto, nos escuchamos allá en el estado de Chihuahua y mandamos saludos hasta allá. Bueno, yo diría que si hay un tema importante o si hay dos, vamos a decir, hay dos temas importantes para los chihuahuenses. Yo creo, corrígeme si no estás de acuerdo, creo que la seguridad y el empleo son los temas más importantes en el estado de Chihuahua en estos momentos. Así es, y yo creo que también en el país son temas importantes y Chihuahua no es la excepción. Sin embargo, en Chihuahua hemos podido avanzar consistentemente en la recuperación de la seguridad pública. Y digo hemos porque pues vengo trabajando en el tema desde que fui diputado federal del 2006 al 2009. Había que meterse porque las cosas estaban muy difíciles y como diputado federal lo hice, espantoso, para acabar pronto, espantoso. Y luego, más adelante, en el 2010, pues desde el Congreso del Estado, porque fui diputado local, presidente del Congreso, coordinador de la mayoría. Y entonces hicimos las reformas de mayor trascendencia en materia de seguridad pública que se hayan hecho jamás en Chihuahua. Fueron reformas muy robustas que salieron con el voto por unanimidad de 33 diputados de siete partidos políticos en el Congreso del Estado. Y a mí me tocó coordinar ese trabajo. Hicimos una consulta muy amplia con muchos sectores que tenían mucho que aportar. Entonces salieron reformas muy robustas. Y eso es lo que le ha permitido, entre otras cosas, a las autoridades tener resultados eficaces en el combate a la delincuencia. Y luego, finalmente, del 2013 hasta diciembre del año pasado, como presidente municipal de Ciudad Juárez, pues ya me tocó combatir directamente la delincuencia. Y dejamos una ciudad mucho más segura de la que recibí. La gente se había hartado de la delincuencia. Hicimos una convocatoria amplia para que todo el mundo trabajase. Todos los sectores aportaran lo que podían hacer. Y realmente tenemos ahora una de las ciudades más seguras del país. A ver, yo creo que los datos dicen todo. Chihuahua pasó de números redondos, tres mil asesinatos en un año y trescientos. Así es. Es decir, una reducción a la décima parte. Yo creo que trescientos todavía son muchos, ¿no? Sí, muy lamentable. Hasta uno es muy lamentable. Pero bueno, pues significa una tendencia muy favorable, un paso consistente, bases firmes. Estamos por debajo de muchas ciudades mexicanas que lamentablemente todavía siguen sufriendo índices más altos. Y estamos muy por debajo de muchas ciudades norteamericanas. Estamos por debajo de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, del mismo Washington. Y eso pues ya marca una imagen distinta para las principales ciudades del Estado que tenían problemas fuertes. Estoy hablando de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias. Bueno, quienes quieran enviarme por Twitter, quienes viven en Chihuahua, estén escuchando esta emisión, quienes quieran enviarme preguntas para Enrique Serrano. Aquí con mucho gusto se las hacemos. Acá no escondemos nada, no tratamos de hacer entrevistas a modo. Preguntamos las cosas como son. Y de hecho quiero empezar con esta pregunta, porque estamos hablando de seguridad. ¿Ha estado detectando notas donde va repuntando un poco la...? ¿Qué está pasando en Ciudad Juárez? Cada vez que sucede un hecho delincuencial, existe la percepción de que está repuntando. Pero si ves la tendencia mensual, vas a ver que la curva de las estadísticas de la delincuencia siguen con esa tendencia hacia abajo, con pequeños altibajos. O sea que la curva no es plana. La curva tiene sus pequeños picos. Subidas y bajadas. Si hablamos de estadísticas. Subidas y bajadas semanales, mensuales, pero en la proyección de un año, esa es la baja. Sigue bajando. Matan a alguien y dicen, oh, ya regresaron todos los asesinatos. No, no precisamente. Fue el preito entre dos personas, una situación muy particular entre ellos. Son situaciones que no ponen en riesgo la seguridad del resto de la ciudadanía, como sucedía anteriormente. Entonces, siempre en estos temas lo importante es ver la tendencia hacia dónde vamos y cómo vamos. Y vamos a la baja. Bueno, así como se ha hecho notar, y yo creo que hasta ha festejado el cambio en Ciudad Juárez, en otras partes del Estado, en la Sierra Tarahumara particularmente, todavía la violencia... Y yo no sé si tiene que ver con la mayor demanda de heroína en Estados Unidos que ha generado cultivo de amapola y la creación de nuevos grupos delictivos. ¿Cuál es tu propuesta para resolver la violencia en otras partes del Estado? Mi propuesta y a partir de mi experiencia y los resultados que yo ya he dado, especialmente en Ciudad Juárez, que cambiamos prácticamente la situación de la ciudad, y ahora te decía, es una de las ciudades más seguras, esa es la experiencia, el conocimiento y los resultados que yo he dado. A partir de eso, y del conocimiento que tengo a nivel estatal por haber estado en el Congreso del Estado, mi planteamiento es en el sentido de seguir consolidando la paz y la seguridad en Chihuahua, atender los temas que quedan pendientes, como es lo que tú mencionas, en la sierra, que es donde existe mayor grado de dificultad para el combate de la delincuencia, por la topografía que tiene la sierra, por los límites y la colindancia que tenemos con Sonora, con Sinaloa y Durango, esas zonas donde están los límites de los estados, es donde mayormente se dificulta, pero te puedo asegurar, mira, si pude atender el tema de la seguridad pública en Juárez, con un millón cuatrocientos cincuenta mil habitantes, que fue llamada la ciudad más peligrosa del mundo, con más razón lo puedo atender en los pueblos de la sierra, en las ciudades medianas, en las ciudades pequeñas del Estado, pues claro que puedo hacerlo, lo pudimos hacer en Juárez. Bueno, aquí ya empezaron a llegar preguntas, tienen que ver con el gobernador actual, tu relación con el gobernador actual, pregunta Fernando Guerrero si tú te consideras una extensión del gobernador Duarte, que tan cercano eres a él, cuéntame tu relación con el gobernador y... Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que yo tengo una carrera política de horizonte más largo, él hizo una carrera meteórica, en muy poco tiempo alcanzó la gubernatura, yo vengo trabajando desde antes de los dieciocho años, cuando yo ya estaba en la política él vendía carros en Juárez, yo empecé antes, soy un poco mayor que él, como cuatro años más o menos, y pues la verdad no lo conocía, lo vine conociendo, cuando yo fui electo diputado federal él también, y nos conocimos en la sexagésima legislatura federal, ahí nos conocimos, hicimos el proyecto para que él fuera candidato y le ayudé a que fuera gobernador, después coincidimos en los poderes del estado, él como gobernador y tu servidor como presidente del congreso, y luego pues siendo yo presidente municipal, él era el gobernador, entonces bueno, los presidentes municipales de todo el país tienen que hacer buena relación con su gobernador, porque aunque estemos obligados a trabajar coordinados, aunque estemos obligados a dar todo nuestro esfuerzo, cuando hay una relación buena, el municipio se beneficia, y yo logré sacar muchos beneficios para Juárez a partir de la relación de amistad que tengo con él, pero de que sea una extensión, pues eso es muy diferente, yo tengo una carrera más larga, yo he acreditado mi carrera política yo solo, sin pertenecer a ningún grupo, fui electo diputado federal cuando el gobernador era Reyes Baeza, se podía haber dicho también que era agente de Reyes, trabajé con un presidente municipal en Juárez, que fue fundador de la industria maquiladora, Jaime Bermúdez, y también decían que era agente de Jaime Bermúdez, entonces pues te van ligando, te van ligando con los políticos que están en una posición superior arriba de ti, pero yo he ido avanzando en la política yo solo, inclusive ni siquiera con familiares, porque de toda mi familia yo soy el único que participa en política. Si ganas las elecciones, llegas a la gubernatura y detectas que algún funcionario del actual sexenio se enriqueció indebidamente, cometió algún acto de corrupción, ¿va a haber investigación? Sí, va a haber investigación, contra quien sea, contra todos más bien, o sea contra todos los que hayan manejado recursos, con quien haya tenido una responsabilidad en su aplicación, lo vamos a aplicar indistintamente, sin dirigirlo a nadie en especial, porque pues lo mismo hay que revisar a unos que a otros, esto va a ser una revisión general, pero no nada más de los anteriores, sino de los que trabajen conmigo también, así lo hice cuando fui presidente municipal, y lo hice también con los policías, cuando yo asumí el cargo de presidente municipal, en los primeros días mandé detener policías con sus propios compañeros, y los entregué a la Fiscalía General del Estado, que es la Procuraduría de Chihuahua, destituí funcionarios cuando desperdí la confianza, y no tenía elementos para consignarlos, cuando menos los despedí, por haber perdido la confianza, despedí a 77 agentes de tránsito, en una campaña que tuve permanente de combate a la delincuencia, fueron cayendo de uno por uno, y les dije, miren, estoy dispuesto a dejar la ciudad sin un agente de tránsito, con tal de combatir la corrupción, así es que, o caminan derechos, o ven lo que hacen, allá decimos, o cabrestean, o se ahorcan, ¿sí? Cuando jalas a una res con el pescuezo amarrado, pues si no, no caminas a ahorcar, y así decimos allá, entonces, despedí a 77 agentes de tránsito, y así lo vamos a hacer aquí en el estado, ese es mi sistema, esa es mi visión, ese es mi trabajo, y esa es mi convicción, yo ya presenté mi declaración 3 de 3, soy el único que la ha presentado, y sinceramente, así es, y no creo que ninguno de los otros la vaya a presentar, porque personalmente estuve llenando el formulario, y hay que exhibir muchas cosas, y dudo. ¿Cuál es tu visión de la corrupción? ¿Tú crees que la clase política mexicana está consciente que la gente está irritada? Sí, totalmente, totalmente, yo creo que hay una conciencia, pero además yo creo que ha habido, a través de la historia, no en Chihuahua, sino en todo el país, y en todo el mundo, pues ha habido quienes le han abonado generosamente a ese desprestigio, pero esto finalmente no tiene que ver con partido, tiene que ver con personas, es tu convicción, si te robas un peso, te vas a robar un millón si puedes, y el que respeta un peso, va a respetar un millón, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Y cuál sería tu estrategia, digamos, en cuanto a la integración de tu gabinete, tus colaboradores, cuál es el mensaje que les mandaría? Pues yo tengo varias cualidades que son las que exijo, y siempre lo he hecho, en primer lugar, honestidad, en segundo lugar, capacidad, porque yo no quiero gente muy capaz, pero deshonesta, las prefiero un poquito menos capaces, si es el caso, pero que sean honestos, la gente honesta, aunque no sea muy brillante, te da muy buenos resultados, porque hace el esfuerzo, porque aprende, porque trabaja, se entrega, y está el bien público, está en buenas manos, entonces vamos a privilegiar ahora ese sentido, como lo he hecho siempre, honestidad, y luego capacidad. Ahora, pasemos, si te parece, al tema del trabajo, de las fuentes de empleo, creo que es una demanda muy sentida de los chihuahuenses, y también muy sentida de los mexicanos, como tú lo decías. Así es, fue una de las peticiones más sentidas que yo recibí como candidato a presidente municipal en Juárez. Había, cuando hice la campaña, en el 2013, había 60 mil personas de la población económicamente activa, sin trabajo. Y cuando pedí licencia al puesto, después de más de dos años de ejercer el puesto de presidente municipal, tenemos una situación totalmente a la inversa. Hay 13 mil posiciones vacantes en la industria, el comercio y los servicios. 13 mil. Así es. Es decir, quien busque trabajo en Juárez lo va a ocupar. Hay 13 mil puestos que los empresarios no logran ocupar porque ya no hay gente. Se agotó el recurso humano en Juárez, y no solamente buscan obreros de maquila, están buscando técnicos y profesionistas en muy diversas disciplinas. Y así como lo hicimos en Juárez, lo vamos a hacer en todo el estado. ¿Tu estrategia para atraer inversiones? Bueno, mi experiencia en la promoción. Yo tengo experiencia en promoción industrial. Trabajé en el gobierno federal en la promoción del desarrollo económico de toda la frontera, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que en ese tiempo tenía un programa especial para la frontera. Después en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en programas similares, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que ahora esas funciones las desarrolla ProMéxico, pues yo fui subdelegado de eso en Juárez, y promovíamos proyectos de exportación, capacitábamos a los empresarios en proyectos de exportación, promovíamos el comercio internacional de nuestro país. Toda esa experiencia tengo yo. Tengo también alguna experiencia en el sector privado. Tuve dos pequeños negocios, así es que tengo la sensibilidad del sector privado. Tengo las relaciones con las cámaras empresariales, quienes acreditan mi trabajo y mi honestidad. Todas las cámaras, todos los empresarios de Juárez pueden hablar a favor bien de un servidor, y no nada más PRIistas. También tengo empresarios que son panistas y reconocen un buen desempeño en el cargo. Todo eso me permite tener elementos. Hice una estrategia de promoción junto con el alcalde del Paso, Texas, que es la ciudad vecina, y fuimos a donde están las sedes principales de la industria automotriz norteamericana. Hablamos con los CEOs, que es el dirigente máximo de una corporación en Washington, en Detroit, en Chicago. Esa capacidad tengo. Fuimos y hablamos y nos recibieron. No reciben a cualquier persona. Nos recibieron a nosotros. Los convencimos a los que ya vienen operando en Juárez de ampliar sus operaciones y convencimos a otros para que llegaran con inversiones nuevas. Entonces, ese trabajo yo ya lo he hecho, y si lo hice en Juárez, pues lo puedo hacer perfectamente bien en el resto del estado. La ciudad de Chihuahua, que es la ciudad más, la segunda lugar, ciudad más grande del estado, tiene también pleno empleo, una economía muy diversificada. Entonces, el reto que nos queda pendiente para promover el empleo es en los municipios pequeños, medianos y pequeños, que realmente no representan un grado alto de dificultad, puesto que ya lo hicimos en Juárez. Y en Juárez y Chihuahua ahora el reto es promover empleos mejor pagados. Yo inicié en Juárez y así lo dejé una estrategia de promoción industrial que esté dirigida hacia corporaciones que traigan procesos de más tecnología, procesos más sofisticados, que implique una mayor capacitación de mano de obra, que es la misma gente que ya está trabajando ahí, que la capaciten y le paguen más. Y esa tendencia ya se está dando. Juárez, fíjate, Juárez se está dando el lujo de rechazar inversiones. Les decimos a algunas corporaciones, ¿sabes qué? Aquí ya no, porque vienes a complicar el mercado laboral. Mejor vete a Cuauhtémoc, vete a Ascensión, vete a Janos. Oye, y en el caso del desarrollo que fue muy rápido, el desarrollo industrial en Juárez, y esto acarrió muchos problemas, ¿no se pensó en los servicios? No. ¿Esto cómo lo vas a...? En muchos años anteriores, bueno, nosotros ya le pusimos un cinturón virtual a la ciudad para que no siga creciendo como creció en los años anteriores. Creció hasta cierto punto en forma desordenada en el aspecto urbano. Y derivó en la violencia contra las mujeres. Y creció en forma explosiva. Tuvo un crecimiento exponencial muy rápido y no permite ese tipo de crecimiento económico, no permite que el crecimiento y el desarrollo urbano lo haga a la par. Ahora ya lo estamos haciendo. Metimos ese cinturón virtual, estamos escogiendo el tipo de inversiones, están buscando, pues yo ya me separé de Juárez, pero eso va a ser una política a nivel estatal. Buscar que las inversiones estén dirigidas, te decía, a procesos de mayor tecnología, más sofisticados, porque ese es el futuro de Chihuahua. Tiene un gran futuro en la industria aeronáutica, tenemos una gran presencia, la industria electrónica, industria en productos de la línea blanca también, y la industria médica. Y ese es el futuro de Chihuahua y es lo que estaremos promoviendo para el resto del Estado, así como lo hicimos en Juárez. Pues bien, Enrique Serrano, candidato de la coalición que encabeza el PRI a la gubernatura de Chihuahua. Muchas preguntas tienen que ver con esa molestia que comentábamos, con la visión de que hay quienes llegan al poder para enriquecerse. Entonces, tu propuesta muy clara o a lo que estás comprometiendo. Y honestidad, pero además tengo con qué demostrarlo. Ahí está mi declaración de tres, que está bastante bien estructurada esa campaña, y ojalá se convierta en ley, porque yo la veo de una forma muy positiva. ¿Tú la impulsarías? Sí, claro. Claro, totalmente yo la impulsaría. Y bueno, la mejor prueba que tengo hasta ahorita de mi desempeño es que el patrimonio que yo tengo ahora, después de haber sido presidente municipal, es exactamente el mismo que tenía antes de ser presidente municipal. No vario nada. No tengo otra casa diferente, no tengo otro terreno diferente del que ya tenía, y no tengo otro departamento del que ya tenía. Que esas son todas mis propiedades. Es más, tengo los mismos automóviles. Una camioneta de mi señora y mi automóvil son los mismos que tenía antes de ser presidente municipal. Ni siquiera cambié. El patrimonio no se vio incrementado en absolutamente nada. La gente me conoce en Juárez, en ese sentido. Pueden acreditar mi honestidad. Y ahora, pues, estoy planteándoselo al resto de los chihuahuenses que no me conocen tan bien. Pero así tan seguro me siento que en los otros municipios del Estado les estoy diciendo, hablen a Juárez. Tendrán conocidos, tendrán familiares, tendrán amigos. Háblenle al que sea y pregúntenle. Nadie hace eso, ¿eh? Yo les digo, háblenle al que sea y pregúntenle por qué. Porque me siento seguro de que la gran mayoría de las opiniones van a ser positivas. Claro que no el cien por ciento, pero la mayoría va a opinar bien, va a opinar de resultados, van a opinar que soy un hombre trabajador y un hombre honesto, que finalmente es lo que lo que quiere la gente. Yo no presumo de ser un hombre brillante ni sabio. Simple y sencillamente soy trabajador y soy honesto. Enrique, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Enrique Serrano Escobar, candidato a la gubernatura del Estado de Chihuahua. Vamos a estar platicando con candidatos de todos los partidos políticos, todos los que podamos. Evidentemente no podremos hablar con todos, todos, pero haremos un esfuerzo por hablar con la mayor cantidad de candidatos que podamos de aquí a que se celebren las elecciones del próximo cinco de junio. Son las dos con dieciséis.